¡Gracias a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Gracias a Yahweh! ¡Aleluya! Demos gracias al Dios de los dioses, porque eterna es su misericordia. Demos gracias al Señor de los señores. ¡Gracias a Yahweh! ¡Aleluya! 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 El señor que nos ha recibido está terminando el día. Esta noche subiremos al Sinaí. Desde aquí no se ve exactamente la montaña del Sinaí. Estamos en un hotel precioso. Como podéis ver, al fondo las montañas de toda esta cordillera del Sinaí, en la península del Sinaí. ¡Mirad qué bonito! Rodeado de montañas está este lugar. ¡Precioso! Y bueno, listos. Tenemos que despertarnos. Vamos a celebrar la Eucaristía. Pero tenemos que despertarnos a las doce, para salir doce y media de la noche, a la falda del Sinaí. Y desde ahí subir caminando un ascenso que está entre dos horas, entre dos y tres horas más o menos. Depende del físico, algunos hasta cuatro horas demoran. Son siete kilómetros subiendo y siete kilómetros bajando, obviamente. Catorce kilómetros, un desnivel de más de mil metros de altura. Al final, cuando ya crees que has llegado, hay 750 escalones excavados en la piedra. Complicadísimo. Pero vamos a hacer este recorrido y lo vais a hacer conmigo. Hola, hermanos. Estamos aquí en la base del Sinaí. Está todo, todo, todo oscuro porque son la una de la mañana. Y vamos a empezar el ascenso a esta maravillosa montaña. La montaña sagrada. Donde el Señor le dio a Moisés los mandamientos. Donde el Señor hizo la alianza con el pueblo. Ojalá aquí, aquí en mi maleta llevo al Señor, llevo al Santísimo. Ojalá el Señor se manifieste arriba cada uno de nosotros. Y desde arriba veremos el amanecer a las cinco, cinco y media de la mañana. Os mostraré todo esto. Vamos ascendiendo al monte sagrado. Ya hemos subido cinco kilómetros. Y llevamos ya 75 minutos. Suba y suba y suba sin parar. Hemos llegado a una zona. Tendré aquí una estación para tomarse un café o alguna cosa. Y ya vamos a llegar a los 750 escalones. Hay la última parte de la subida. Son 750 escalones excavados en la roca. A ver cómo nos va. A la bajada veremos todo el paisaje porque ahora se ve todo oscuro. No hay nada. Se ven un poquito las estrellas. Pero no se ve nada. Vamos, vamos a subir. La subida es brava, hermanos. Esto es difícil. Pero vamos con el Señor. Es precioso. A la bajada veremos bien todos los paisajes. Es ahora mismo. Son las 2 y 52 de la mañana. Hermanos. Ya llegamos aquí a la parte de las escaleras. 750 escaleras. Mirad, aquí hay un cartel que nos lo indica. 750 escaleras. Altitud 2.065 metros. Pues nada, a contar. 750. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Vamos subiendo las escaleras. Hay que traer linterna. Para poder ver los escalones. Las escaleras excavadas en la roca. Bueno, hermanos. Hemos llegado aquí a la cumbre de Sinaí. Estoy iluminando porque no se ve nada. Se ven unas lucecitas por allí abajo. Estamos aquí a... A ver... Hemos hecho seis kilómetros y medio. Seis kilómetros, un poquito más de casi seis kilómetros y medio. Una hora cincuenta minutos. Esto es bonito, pero ahora que salga el sol lo vamos a ver mucho más lindo. Vamos a tomarnos aquí un té para tomar fuerzas y un cafecito igual también. Son las tres y media de la noche y hay que esperar a que salga el sol por las cinco y media, casi seis. Señor. Señor. Tú eres mi roca. Tú eres mi liberador. Tú eres mi liberador. Tú eres mi Dios. Yo te amo, yo te amo, Señor Yo te amo, Señor Hermanos, estamos bajando las escaleras que subimos, estamos bajando ya, son las cinco y media pasadas, ya salió el sol, ya os lo voy a mostrar, y es un espectáculo esto. Hemos repartido la comunión arriba, la nueva alianza, Cristo, la nueva alianza que da cumplimiento a la antigua. Esto es maravilloso, mirad, 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 mirad el sol en la cima del Sinaí. ¡Qué cosa tan linda! La bajada es dura, es quizá más dura que la subida, porque sufre mucho en las rodillas. Hay que traer bastón, pero la verdad sopla un vientecito que agrada mucho y que nos va refrescando un poco. Hoy había mucha gente en la cima, muchos grupos que han subido. Pero esto es un lugar único, la montaña sagrada. Los diez mandamientos cumplidos en Jesucristo. Mirad, esta escalera que sube por este cañón, es la que hemos subido antes, pero ahora ya se ve toda la montaña. Bajando se ve lo que uno hace subiendo. En este lugar, hermanos, hay cuevas donde todavía hay ermitaños de la iglesia greco-ortodosa, pero todavía hay ermitaños que viven aquí, entre las montañas. Cuevas donde pasan su vida y mueren ahí. Gente que está rezando, orando por el mundo y viviendo apartados del mundo. En este silencio del Sinaí, la verdad es que dan ganas de hacer tres tiendas. Dan ganas de venirse a vivir aquí. Es precioso este lugar, hermanos. Ojalá podáis alguna vez en vuestra vida subir aquí al monte Sinaí. Vamos a seguir bajando, porque os cuento que el espectáculo de la naturaleza merece la pena y es maravilloso. Os voy a seguir mostrando. Mirad este paso. La montaña se pone dorada, dorada, dorada. En contraste con el cielo azul, es precioso. Es como que la montaña es de oro. Es una montaña roja. Las piedras son rojas. Por aquí pasamos en la noche sin ver absolutamente nada, con las linternas. Pero mirad cómo se va poniendo dorada la montaña. La montaña santa. Ya hemos terminado de bajar los escalones y ahora ya pasamos una parte un poquito más fácil de bajar. La subida la hicimos en hora, 50 minutos. La bajada pienso que un poquito más de una hora, para no bajar fuerte, sino bajar despacito. Con bastón siempre es necesario. Mejor tener una pierna más. El bastón es una pierna más que descansa las rodillas. Fijaros, tenemos que seguir por allí, por allí y luego cogemos ese valle y salimos para allá. Bueno, seguimos. Seguimos este viaje maravilloso. Ahí arriba veis la iglesita. Está, a ver, os la voy a enseñar. Está ahí exactamente. La iglesita greco-ortodosa, que se encuentra en la cima de la montaña. Abajo, en la base del Sina, ahí abajo, hay un monasterio de Santa Catalina, se llama. Porque los monjes, os voy a contar la historia. Santa Catalina es una joven. Santa Catalina de Alejandría. Una joven que muere quemada por las familias. La familia la quema. Muere torturada, mártir. Y los monjes de ese monasterio tienen todos una noche un sueño. Un sueño en el que veían que los restos, el cuerpo de Santa Catalina, las reliquias de Santa Catalina, llegaron hasta aquí, desde Alejandría, llegaron hasta aquí a la montaña. Fueron a ver y efectivamente encontraron las reliquias de Santa Catalina de Alejandría. Y por eso reposan aquí en el monasterio estas reliquias de Santa Catalina. Y por eso este lugar recibe el nombre de Santa Catalina, tanto el monasterio como toda esta zona de la montaña. Veis esta montaña de aquí, es la única, diferente a todas las demás. No tiene rocas grandes, es de color negro, como si se hubiera quemado, a diferencia de las otras que son más rojizas. Dice la tradición, la tradición oral de los judíos, incluso de los musulmanes, que ahí fue donde Moisés pudo ver al Señor. La gloria de Dios cuando le dice ponte en la brecha, ponte en la grieta de la roca y mi gloria pasará. Yo al pasar taparé con mi mano, la cubriré con mi mano, la grieta, para que no me veas al pasar. Pero verás mi gloria cuando ya haya pasado. Y el Señor pasó y dice la escritura que Moisés vio su gloria. Y eso pasó en esta montaña de aquí. Mirad, aquí se ve bien la diferencia entre las dos montañas. Una que está sin piedras grandes, como si la hubieran destrozado, y la otra roja y esta negra. Aquí es donde se hizo presente el Señor y Abraham pudo ver su gloria. Pero quedó todo devastado. Mirad el color rojo de las piedras. Levanto mis ojos a los montes. El auxilio me viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. De la tierra. Levanto mis ojos a los montes. Lo lloro es el cielo y la tierra. Que hizo el cielo. Los montes. Que hizo que lo lloro me viene del Señor. Si lo lloro es el cielo.